Escucha Tú me has vuelto loco de repente, sin apenas tiempo suficiente, para darte un beso y decirte adiós Puedo resultarte indiferente, y ser uno más entre la gente, quiero compartir contigo esta ilusión Uh, te irás, sé que te irás, y quizá ya nunca volverás Dame esta noche y después te vas, dame calor y calma mi ansiedad, quiero probar a tenerte si podía perder, entrégate hasta el final Dame tu cuerpo, no quiero más, quizá mañana me olvidarás, regálame tu locura, dame tu telura, duerme y después te vas Tú que nunca sales de mi mente, quiero besarte urgentemente, desde que te vienes como una obsesión Vamos a vivir el presente, que todo acabará si te arrepientes, no le pongas freno a tu corazón No, no, te irás, sé que te irás, y quizá ya nunca volverás Sí, sí Dame tu cuerpo, no quiero más, quizá mañana me olvidarás, regálame tu locura, dame tu telura, duerme y después Tú me has vuelto rojo del canto, a mí yo quiero besarte urgentemente, sí, tú estás apropiado de mi corazón Quieres disfrutar de nada más, tú como dices, tú sabes que pasó niña de la gente, quiero bailar contigo para siempre, sí Desde que te vienes como una obsesión, dame tu cuerpo Dame esta noche y después te vas, dame calor, calma, mi ansiedad, quiero probar a tenerte, si voy a pierder Trégate hasta el final, dame tu cuerpo, no quiero más, quizá mañana me olvidarás, regálame tu locura, dame tu telura, duerme y después te vas Si te vas, te vas, después te vas Dame esta noche y después te vas, dame calor, calma, mi ansiedad, quiero probar a tenerte, si voy a perder, te entrega hasta el final Dame tu cuerpo, no quiero más, quizá mañana me olvidarás, regálame tu locura, dame tu telura, duerme y después te vas Cuando esta noche y después te vas, dame calor, calma, mi ansiedad, quiero probar a tenerte, si voy a perder, te entrega hasta el final Dame tu cuerpo, no quiero más, quizá mañana me olvidarás, regálame tu locura, dame tu telura, duerme y después te vas Dame tu cara, me olvidarás, regálame tu locura, dame tu locura, dame calor, calma, mi ansiedad, quiero probar a tenerte, si voy a perder, te vas